Muy buenas a todos, aquí estamos con un día más con Core Keeper Aquelas profundidades de las catacumbas, wey Bueno, el caso es que vamos a avanzar y mucho en el día ahí O al menos vamos a intentarlo Tenemos muchas cosas que hacer, quiero hacer muchas cosas y quiero que sea provechoso Así que voy a intentar ir rápido, raudo y veloz a la vez que os enseño cosillas A ver, este es el nuevo tipo de mesa, ¿vale? La antigua que teníamos era esta, la última que hicimos He conseguido ya Iron, que os enseño más o menos dónde La zona de Iron se consigue en este tipo de suelo, ¿vale? Que es como todo gris y demás, luego os enseñaré un poquito, nada más Tampoco hace falta mucho Y bueno, está entre las zonas de gusano, tierra que tenemos Un poquito ahí entre medias, ¿vale? Y he estado liberando todo el espacio para llegar al siguiente bus, ¿vale? A la hype Bien, entonces, esta es la nueva mesa Necesitamos 10 de hierro, ya lo hemos conseguido Pues ahí tenemos, de hecho tenemos 46 No es mucho, pero para algo nos dará Entonces, hemos dicho que vamos a nueva mesa, aquí Novedades aquí Novedades tenemos el cubo El cubo es algo que han metido en la última actualización En la cual, bueno, las estoy haciendo las mascotas Pues si esto estoy viendo en un futuro En el cual nos permite traer agua Desde cualquier sitio a cualquier sitio Antiguamente para traer agua, por ejemplo, a tu base Tenías que hacer unos canales Ir llevándola Teniendo mucho cuidado que no se te mezclase con otro agua Es una auténtica tortura Bueno, pues así con esto ya es súper fácil Dicho esto, tenemos una regadera que es un 2x2 Con lo cual estaba también bastante bien Y luego tenemos, pues bueno Las armas ya con tier de oro Iron y oro Que está, bueno, oro te pide un poquito El oro se hace aquí Que te sirve para 3 materiales Que lo enseño rápidamente Mira, lo tengo aquí puesto Que es para oro Para Scarlet Y para Octarine, ¿vale? Y ya las dimos viendo Sus materiales más adelante He cogido el huevo que teníamos aquí Misterioso Que nos daba el primer vendedor Que te dan al matar el primer boss Y a su vez, pues bueno Vamos aquí teniendo cosillas Esta caja sirve para fabricar Cajas, o sea, llaves Iba a decir cajas Para fabricar llaves De... ¿Dónde las pusimos, gente? Aquí tienen que estar De estas cajas Porque estas cajas hay de varios tipos Bueno, pues pueden construir llaves Para abrirlo directamente No hace falta que te la tropeen Por ahí fuera Luego tenemos el cartógrafo El cartógrafo es mapa ¿Vale? Para ver el mapa en tu propia base Si estás en modo multijugador Si lo vais viendo uno y otro Lo vais tocando Se va actualizando Lo que vayáis viendo cada uno Y luego aquí ya tenemos La mesa del Scarlet Que aquí haremos más cosillas Y el... Y para hacer Baratijas, colgantes y demás Que nos darán bonus A nuestra equipación Dicho todo esto Pues que empezamos Pues mira, vamos a empezar Ya que tengo aquí Todos los materiales Pues vamos a empezar Haciendo el pico de oro ¿No? Yo creo que ya Hay que mejorarlo La pala también nos da Esto también nos da La azada Que esto, pues si quieras que no Mira el pico por aquí Que si os fijáis Aquí hay algo nuevo Que no habéis visto Esto por aquí Esta por aquí Y la azada Que la vamos a guardar aquí La azada es un 4x4 ya Vale, perfecto Vale, este era un 3x3 Hemos pasado un 4x4 Muy bien Vale De momento El resto lo dejo Porque tenemos 34 Y quiero avanzar un poquito Mira, vamos a hacer el iron Vamos Como esto todavía no lo he puesto En ningún lado Vamos a ponerlo Por aquí rápidamente Bueno, así Que se haga un poquito mejor Vale ¿Y aquí qué tenemos? Pues tenemos el nuevo set Que por cierto No he hecho el set anterior Tampoco Pero bueno Poquito a poco Aquí tenemos un set de 3 Que lo que te hace es Bueno, pues 15 de máximo de vida 10 de armadura Y 4,8 de daño El casco 7,2 Si mi armadura es un poquito más 25 de vida 12 de armadura 7,2 de daño 20 O sea que esto está Está opi Está opi esta armadurita Y bueno Son 3 partes Y ya estaría, ¿no? Tampoco te da Bueno, y el set te da 19% de armadura Al tener Todo juntito O sea que tampoco está nada mal, ¿no? 19% y un poquito más de armadura Para que te baje el daño A tope La espalita que ya vamos a 102, 124 Que ya se asemeja mucho con el hacha Fijaros lo que cambia De 74 a 90 A 102 Con lo cual son 8 La cambiamos también Y el arco Que son 7 Nos queda todavía Lo cambiamos también Que estos son 52 a 62 Y ya pasamos a 99, 119 Madre mía Estaba cogiendo colorcito Verás cuando termine de apañar esto un poquito Y se vea más guay Bueno, el arco este 165 Y si le pego a tope Bueno ¡Oh! Tirad 3 flechas, tú Pero bueno Strong multishot ¡Ah, claro! Va a tope El strong multishot Este, ¿no? Bueno, fijaos lo que hicimos el último día ¿Eh? ¡Hala! Pues aquí lo tenemos Y poquito a poco Cuando tengamos Groove Egg ¡Nuevo! ¡Ah, no! No, no Parecía, pero no ¿Eh? Os he engañado Vale, este es el set Este es el set que me faltaba, ¿no? Vale Este sería uno Y este es el otro Pues mira Nos han dropeado los Cavelin Ah, pero es el arma Ring Y este es Eggman Ah, sí, mira Es, efectivamente Mira, lo pone aquí El group Eggman Y el Eggman Ok, esto hace Un compendio De 18% Más de melee Y 21% Más de vida Con lo cual Si yo me pongo Ahora mismo Esto Esto me da Por cierto El que llevo puesto yo Eh, te da 3 de vida Por golpe O sea que Ojito Tampoco está mal, ¿eh? Tampoco está nada mal Pero si yo Me cambio El collar Que son 18 de melee Ya de por sí A 5 de crítico Ya mejoramos Y si luego cambiamos El group Egg Por ejemplo Por el de minar Ya tenemos Un Una buena build De Mucho más daño A melee Recuperación de vida Por golpe Y Eh, más 21 de vida Ahí es nada Bueno, como dato curioso Tengo un martillaco Dice el Dean Slater ¡Mamá! 23 o 27 de melee 1,4 48 de minar 48 de minar Pero lo importante No es todo eso No, amigos Lo importante De esto es Esto Revientas una zona entera Me da miedo Golpear aquí Porque es que Destrozo todo Así que vamos a golpear Tranquilamente Para el fondo Mira Pero no solo eso Sino que golpee Lo que golpees Lo revienta O sea que con esto Viene fenomenal Para poder hacer un buen Mira Cógete unos escalabajillos Para poder hacer Una buena limpieza Gente Había otro, ¿no? Se ha escapado el otro Bueno, no pasa nada Te dejaremos vivir También Ahora voy a hacer limpiezas Pero vamos A domicilio Me faltan Me faltan huecos Me faltan huecos Bueno, para no dejar nada Sin hacer Nos vamos a hacer La armadura De el caparazón Esta Eso es Newton inaviable In crafting Bueno, bueno Y encima nos lo dan Habilidad de crafteo A ver cómo quedaría esto Solo visualmente A ver Un segundito Vale Bueno, escucha Ahí vamos Ahí vamos Sí señor Sí señor Vamos Vamos a ponérsela aquí De momento Ya venimos para ver Qué podemos hacer con ella Pero de momento Nos quitamos esto Ponemos esto Y aquí vamos a ponerla Esta Y esta Perfecto Vale Y otra armadurilla más Que tenemos ahí Para que no se nos quede nada En el tintero Y tengamos hecho todo Bien amigos Pero es que no solo tenemos Estas cositas Sino que teníamos El huevito mágico Ahí lo tenemos El huevo que recordamos Que nos daba El primer vendedor Este de aquí Al matar al primer boss Vale El boss babosa El slime gradote Pues bueno Te daba este maravilloso Huevito el vendedor Bueno te lo da Se lo compras Creo que es un buen momento No estormes por favor Para abrir el huevito Así que ¿Cómo se llamaba este huevo? El huevo curioso En 3 2 1 Huevo curioso Lo tenemos New item Embertale Uuuu A la Embertale Amigo A la Embertale 9-11 De rango de daño Saque esa distancia Más 2 de glow De iluminación 16 de burn damage Explicate Vale Quema Más 16 de daño de fuego Al cuando pega Ojito eh Ojito Vale Y este ¿Qué es lo que tiene? Vamos a investigar Bueno 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 Está rotísimo A ver He estado viendo Me quito Tú Me quito Me quito Me quito Mira Atentos Mira tenemos por aquí 15% de daño A jefes Tenemos otro por aquí Luego este pone Que tiene un 30% más De velocidad De rango de ataque O sea Es decir Que dispara flechas Mucho más rápido Flechas o lo que sea Luego tenemos por aquí Más glow Es decir Más iluminación Pero bueno Que la iluminación Sinceramente Poco Nos hará falta Y 10% De rango De daño 10% De crítico Fijaros Mira Rango crítico 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 Ahora bien Igual que me he enseñado Cuatro de estas Si en una de estas Nos salen Cuatro de daño A jefes El llevarte A este colega Con daño A jefes Solo para los jefes Es una cosa espectacular Y luego Para hacer daño De rango De área Una cosa increíble O sea Este está de momento Muy Muy Roto Y encima Ataca A larga distancia Lástima Que no me hayan salido Mejor las estadísticas Porque Si me hubiesen salido Un poquito mejor Las estadísticas Ya lo tendríamos roto O sea que De este habrá que comprar más Habrá que hacer gasto Y la verdad es que Está Está todo Guapo Porque va ahí Con sus dos colitas Saliendo de fuego Ataca De rango Aquí no hay nadie Aquí ya van palmando Entonces ya se nos complica El asunto El poder matarles Vale 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 Pues Más cositas Mira amigos Vamos a entrar En esta zona Vamos a entrar En esta zona Que es donde encuentro El iron Porque quiero enseñaros También una criatura Nueva Os recordáis Que os dije Hay tres vacas Bueno pues En realidad Hay creo que Dos vacas Y Y una cosa Muy especial Gente Esto de aquí Esto de aquí Amigos Esto Es Yo que sé Un insecto gigante Y come insectos pequeños De acuerdo Y esto también Se puede granjear De hecho Voy a ver si Hay por aquí Por cierto Bueno en este bioma De roca Estas son setas A ver si me puedo poner La palita por aquí Si estas son setas Vale Que nos podemos llevar Y solo se pueden plantar En este tipo de suelo Así que tendremos que llevarnos Este tipo de suelo Para casa Voy a ver si consigo bichos Y me llevo algunas para casa Bueno amigos Ya las tengo todas en casa Te llevo un ratillo Pero al final Por cierto Porque no he probado una cosa En ¿Dónde estás? Aquí Entiendo que con esto No se las puede coger ¿No? Pero vamos a cambiarle esto Por la valla Que si lo vamos a romper La vamos a liar ahora No, ¿no? Sería muy opi El cogerlos con esto Vale No, menú Que se te van Que se te van Vale, los tenemos aquí Una vez que les demos de comer Bichos Que son estos tipos de bichos Son los que comen Aparte de otros Pues lo que nos van a dar Son sus partes de caparazón Con estos son los que nos van a pedir Cosillas para poder craftear Dicho esto Vámonos a por un boss Y por cierto Si los matáis Te dan carnecita Ahí lo dejo Mira amigos Entramos en zona Nos queda poquito Para llegar al boss Así que vamos Rápido Raudos Y veloces Cuidado ahí Vamos a cuidarnos un poquito De vida Ahí El Star Life New Talent Aviable Vitality De ahí Nivel 5 A tope con ello Venga Con cuidadito Porque a esta gente No le gustan las luces Por cierto Estos son pinchos He recogido muchos De estos pinchos Vale Tengo muchos en base Son pinchos Que suben para arriba Igual que las trampas Que pusimos nosotros Pues exactamente lo mismo Mira por aquí Mira por aquí Dale Es verdad No me gusta como ataca ¿No? Mira Les atraemos Les atraemos Quiero probar el arco Vale Cuestión Si yo disparo con el arco No me da vida Melee ¿Vale? Porque no lo cuenta Como un hit 18 de O sea 17 daños de fuego Lo ha hecho Ni tan mal Ese numerito verde Si que cuenta Como Como que le hago daño Ahí está Perfecto Y esto Me lo llevo Venga Vamos que vamos a por el boss Vamos a ir Quitando esto Vamos a preparar Esto Mira Estos Lo vamos a poner Aquí Por si alguien quiere venir por la espalda Verás tú como los como yo Bien Este Es el boss El tercer boss Cuestión Hasta que yo no le pegue un golpe Un hit No va a empezar la pelea Vaya hombre Así que voy a preparar esto Para que no haya problemitas Por lo menos Nada más empezar A ver Para este boss Hay muchas tácticas De hecho Podríamos haber hecho Un montón de minas de pared Y haberse las puesto Todas alrededor Y habíamos empezado Bastante bien Pero la primera vez Me gustaría enfrentármelo Un poquito cara a cara Tátiquete hombre Para Bueno Para recordar Si yo le pego a la pared No me da No No me da vida No me da vida No No me da vida Bueno da igual Entonces ¿Qué va a ocurrir? Va a ocurrir lo siguiente En cuanto empiece a golpearle Nos van a empezar a tirar cosas Quiero recordar que de aquí De aquí De aquí Y de aquí Van a empezar a salir Gusanos Una táctica Si no recuerdo mal Y si de verdad Lo hacen así Y vuelven a salir gusanos A ver Iba a rodear todo esto Una táctica es rodearlo Los cuatro sitios Con paredes de estas Pero bueno No me voy a liar tampoco tanto Lo hacemos A pelo gente En primer lugar Vamos a comer Vamos a comer bien Ahí Bien comidos Pociones A mano Esto A mano El de fuego A mano Que suba al level Ahí lo tenemos Me pongo el de martillo Me pongo el de martillo Colocamos esto Y let's go Gente Let's go Que quita más de arma Ciento dos Ciento veinticuatro Ciento siete Ciento veintinueve No veintinueve a ciento diecinueve Y le puedo pegar desde lejos Bueno de momento Vamos a empezar con Con el hacha Cargamos Ya no he vuelto atrás Vale No se escupe A ver La espada creo que es más rápida ¿No? Sí La espada es mucho más rápido Gente Eso es Cuida que la espada es más rápida Pero eso Me acaba de reventar Vale Con calma Con calma Vale ¿Ve los pinchos que me iba a comer yo? Pues eso Vale Esto podemos quitarlo por aquí Vamos perrito Que cuento contigo Perrito Como tierra llamarte Venga Ya aumentamos vida Vale Bien ahí Cuidado Cuidado cuando nos vengan Sobre todo los Los que flotan Vale Ahí Que pegue Que pegue ahí lo lejos Vamos a quitar Ya me he puesto Para quitar esto rápido Pero bueno Calma Al final me como yo Todos los Los alchazos esos Venga Se nos está complicando la cosa Y no le estoy pegando Venga Ahí Venga Le pegamos rápido Venga Pegamos ahí Vuelve a salir más Venga Lo movemos rápido Le vamos a dar Un poquito Aquí Al arco Golpe fuerte Venga Hay que seguir pegándole Vale Espera 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 Que ves Ahora ya Se nos complica Porque ya está Todo esto Lleno de Acidito Nos ponemos No Cuidado con estos Cuidado con estos Estos si Que hay que tener Cuidado Gente Vale Me los he cargado A tiempo No te alejes tanto Del boss Que se recupera la vida Venga Le pegamos Le pegamos Me tomo una potma Tomo un poquito No Se nos ha liado Se nos ha liado Se nos ha liado Se nos ha liado A ver gente Ya he vuelto Mirad la diferencia De coger la pala A coger la azada Ya sabéis Coger la azada No hagáis el mono Como yo ¿Vale? Coger La maldita Azada Vale A ver Me lío con los botones Me lío con los botones Venga Venga Le vamos pegando Venga Vamos 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 Mientras que le pego Le voy a curar un poquito De vida Con lo cual Está bastante bien Pegamos aquí Cuidado aquí Si salen explosivos O no Vale Explosivos Cuidado Cogemos hacha Cargamos un ataque Salimos de ahí Como podemos Cargamos un ataque Para los explosivos Otro Hasta que le demos A los explosivos Vale Vale Ahí Poción Última poción Así que venga Último tramo Venga Hasta el final Vamos ¡Ven tira! ¡Ven tira! ¡Ven tira! ¡Ven tira! ¡Ven tira! ¡Sí señor! ¡Let's go! ¡Revinta! Buenísima A ver Varios errores Uno Colocarme esto En una tecla Mucho más rápida Dos Hay que pegar 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 Y solo moverme Cuando saca los explosivos Ya está Dicho todo esto Toma Ilumíname Esto Vale Ok Pero vamos Ya os digo Para evitar que salgan Los de aquí Le ponéis un muro de pared De esto de gusano Y lo tenéis todo easy Eh Come Come y recupérate de vida Que lo tenemos bien Bueno ¿Qué nos han dado? Ah Nos han dado dos La misma parte Vale Nos han dado Parte de armadura De la larva Nos han dado La estrellita Que tenemos que ponerle En el jiben Y ya estaría Pues sale A recogemos todo Y nos lo llevamos Para casa Bueno gente Echemos un vistacillo A lo que nos hemos llevado Nos hemos llevado Una parte del casco Del jiben Bueno De larva De la armadura De larva En este caso es Eh bueno Más 20 de vida Más 10 de armadura Más 26 de minar Pero menos 5% De movimiento De velocidad de movimiento Y Y si tienes el set completo Las larvas No te atacarán Porque disimulas Que eres una larva Otra de las cosas Que me he llevado Random Ha sido una linterna Que son 4 de glow Y esta es de 3 La que teníamos antigua Era de 3 Así que pues oye Eso que nos llevamos Me encontré también Un huevillo por ahí Por el camino Así que ahí va Bueno Vamos a ver Puesta la última cama Pobrecillo Hasta la ha tocado La habitación más pequeña Bueno ya Ya veremos Si retoco o no retoco Puesta la camita Para un futuro Que nunca se sabe Lo que puede venir Vamos a poner La última estrellita Que nos quedaría Por aquí Rakatán Plantada Vale Y esto nos desbloquea La figura central Bueno Aquí que nos dan Nos dan el larva Space Club Que son 12 de iron 10 de larva Y 10 de madera Y con eso tenemos Pues bueno Pues un ataque bastante Bastante contundente Para noquearles Un 50% De probabilidad De noquearles Cosa que está bastante bien El bazoca Gente Nos dan un bazoca Que con esto también Se limpia las paredes En el terreno Donde estamos ahora Que da gustísimo 99 a 119 De rango de daño 0,7 De ataque por segundo Es decir Que es un DPS Y lanza proyectiles Con lo cual Este arma Con la combinación De este No La armadura De este Bastante opi Vale Esa es una buena combinación Para ese Para esa armadura Y dicho esto Tenemos El ancient hologram Pod Que es esto Del anciano Holograma Este pod Bueno Pues vamos a verlo A ver gente Estoy formeando Suelo de esto Estoy farmeando Piezas de estas Que me hacen falta Y me han dado Esto De forma Random O sea Lo he conseguido Aquí en el suelo De forma Random Espérate Que vamos a acabar Con este Vale Pues de forma Random No la han dado Por aquí Que ha sido Como una De En serio Pues si En serio Me la han dado De forma random Y esto es para invocar A un boss Que ya os enseñaré Más adelante Bien Vamos a ver Ya tengo todo lo necesario Me faltaban partes De estas Así que necesito 10 y 10 Hacemos esto Lo vamos a poner Por aquí Y nos vamos a venir A la sala A la salita De Lo que ven es Esta gente Esta Este en realidad No necesita asiento No necesita casa Vale Pero lo vamos a poner Por aquí Por ejemplo Para que parezca Que tenga una camita Y esas cosas Aunque en realidad No lo necesita Bien ¿Qué nos da Este señor holográfico Anciano De la vida Del averno Bueno pues Nos da El escane Bueno es que claro Cuando te pasan Los tres bosses Este Este Y este Vale Los tres Ya puedes venir aquí Y te dice así Con esa voz Tan Tan guapa Que tiene Que Bueno Que a partir de ahora Tiene gira por los titanes De acuerdo Venga Ya Perfecto Hace esa red Importantísimo hablar con él Para que haga esa red Venga Los ancianos Titanes Eso es Muy bien Muy bonito Ole Ole Vale Y ahora ya tenemos Los titanes Los titanes son Un pájaro Un Bueno no voy a hacer spoiler No voy a hacer spoiler El pájaro si Porque ya El Azeos Ya se ha visto Los otros dos Ya los iremos viendo Porque son nuevos Biomas que metieron Después El juego inicial Salió con nuestros Tres pequeños bosses Luego ya metieron El Azeos Y de la Azeos Tiene también Otra movida Y luego a su vez Pues tenemos estos Pero que luego también Tenemos escondidos Pequeños mini bosses Que buscaremos sin duda Y armas secretas Y cosas así que hay Pero de momento Como hemos dicho Tenemos para buscar A la Azeos Tenemos para buscar A Ibi de Potion Mask Scanner Al Amurand De City Town Y bueno Distintos Mobs Vale Distintos bosses Que hay por ahí Luego tenemos Para hacer Bueno pues Cosas Cosas que iremos haciendo Yo las enseño Lo veis tranquilamente Pero Esto da cosas Vale Esto da cosas Que molan Que molan Así que ya las iremos viendo Un poquito más adelante Pero como veis Requieren 17.000 millones De cosas Así que con calma Y Este puedo ya No Todavía no Pero a punto A punto Torrito Que tengas atrapado A TTP Vale Cosas a enseñaros En primer lugar Mirad Pim 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 Cuatro huevazos Bueno gente Pues desde aquí Me despido Con este musicote Y recogiendo las cositas Que me van soltando aquí Las cookies Lo bueno de este bioma Es que Bueno Las vaquitas Van comiendo del césped Estos huequitos de aquí Son mordiscos Que le dan las vacas Si no les pones Nada de comida Y a su vez Como van generando gusanos Estos se los van comiendo Con lo cual tenemos aquí Un Una simbiosis Que sin necesidad De ponerles nada Ya se mantienen Y cuando le añada Cosas de estas Que salgan de vez en cuando Otro tipo de bichillos Esto ya va a ser La re dios Así que espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós